Un emocionante visitante celeste, el cometa C2023P1 ha irrumpido en nuestro sistema solar, captando la atención de curiosos de la astronomía en todo el mundo. Descubierto el pasado 11 de agosto por el astrónomo aficionado japonés Hideo Nishimura, este cometa se encuentra en una trayectoria que lo llevará a acercarse al Sol y, posteriormente, a la Tierra en los próximos meses. Conocido por su designación C2023P1, este cometa es catalogado como no periódico, lo que sugiere que proviene de las distantes regiones del sistema solar, posiblemente de la misteriosa nube de Oort. Su viaje desde estas lejanas áreas ha tomado miles de años y ahora está atravesando la galaxia interior. Los astrónomos mantienen un cauteloso entusiasmo, ya que la intensa radiación y el calor solar podrían afectar su estructura de hielo, polvo y roca. A medida que el cometa se acerca al Sol, su brillo aumenta gradualmente. Se espera que alcance su punto máximo de visibilidad alrededor del 11 de septiembre, momento en el cual podría ser visto a simple vista desde la Tierra. Este evento ofrece una oportunidad única para los observadores del hemisferio norte, quienes podrán maravillarse ante el espectáculo celestial. Para aquellos interesados en contemplar este fenómeno, aplicaciones como Star Wild 2 o Sky Tonight pueden ser valiosas herramientas para ubicar el comete en el cielo. Si bien la observación puede ser un desafío debido a la cercanía del Sol en el horizonte, los entusiastas de la astronomía están ansiosos por la posibilidad de presenciar la majestuosidad del cuerpo celeste C2023P1 en su aproximación a la Tierra. Gracias por ver el video.